En confusos hechos realizados el día anterior en la vía Cabal Pombo, las autoridades viales adelantan las respectivas investigaciones que permitan esclarecer las causas que derivaron en la presunta caída de una mujer a bordo de un vehículo en movimiento. El caso se presentó hacia las 11 de la mañana del día domingo a la altura del kilómetro 25. Sobre el suceso vial se dio a conocer a través de un video en donde los familiares y acompañantes de la mujer que perdió la vida solicitan la ayuda urgente de los paramédicos, pues aseguran que la mujer aún estaba con signos vitales, dejando en firme que ella perdió la vida por negligencia de los enfermeros. La mujer respondía al nombre de Aida Luz Valencia Arroyo, residía en el barrio Nuevo Amanecer y contaba con 29 años de edad. ¿No hubiera venido entonces? Ella está viva. ¿Ibería a llamar al comandante? Ella está viva. Ella está viva. Ella está viva, pero está viva. No tiene nada. No tiene nada con el comandante que me pese a todo. No tiene nada. Pero a los que no hubieran venido ustedes. Ahí está está viva. Ustedes no tienen soberanía y autoridad, no hubieran venido. Llévenla así. Es que una clínica tiene que tomar. No tiene nada con el pechito. Si tiene. Si tiene. Están ahí, ya la verdad estuviera en la clínica. Mira que ella se mueve. Aida está viva. Aida está viva, hombre. No la dejen morir. Pues la versión que nosotros sabemos es que ella venía en un vehículo, en un Carpati, el Carpati perdió el control y expulsó a mi hermana y ahí perdió la vida. Entonces no entiendo por qué andan diciendo que mi hermana se tiró. Incluso nos dijeron cuando llegamos al lugar de los hechos que mi hermana, que el conductor había dicho que mi hermana se tiró. Entonces yo pregunto, si él perdió el control del vehículo, él debe de ir mirando para tratar de recuperar el control y debe de llevar la vista hacia adelante. Entonces él cómo dice que mi hermana se lanzó del vehículo. Mi hermana era el pilar de nuestra familia. Mi hermana deja dos niños, una niña de siete años, un niño de un mes. Mi hermana no se tiró, como pueden ver en el video, cómo quedó el carro, cómo quedaron las llantas, para que hagamos un procedimiento, la fiscalía, una tecnomecánica al carro, porque creo que no la tenía, porque si la fuera tenía, incluso encontramos tornillos tirados o seados en la vía. No le hicieron el levantamiento adecuado a mi hermana, fue una funeraria levantarla. Del lugar del que sufrió el accidente la trasladaron a la funeraria, tuvo como cinco horas tiradas ya, de ahí llegamos a la funeraria, tres horas mi hermana ya para poderla traer al lugar de medicina legal. Gracias.